Hola, soy Matías Uris, soy fotógrafo y vengo a enseñaros mi último proyecto, que es Toshiba, que es mi libro disco duro con unas 300 imágenes, todos JPG, y una cajita para que veáis, este es el disco duro. Y bueno, aquí está un poco mi vida en 20 años, mi trabajo y una especie de retrospectiva para intentar sacar en claro en el momento en que vivimos y la imagen de JPG donde está en este momento. Así que voy a compartir, lleva también un librito de instrucciones, lleva un prólogo de Jorge Moreno, que es amigo, y luego leeré un trocito también de él. Vale, pues bueno, yo normalmente trabajo con un par de discos duros, el primero es este, mi primer disco duro es, bueno, el más antiguo que conservo porque todos los discos duros, como sabemos, tienen una vida, y empecé a trabajar en este proyecto con este disco duro en concreto, con Mati, se llama como yo. Aquí tengo mi primer, digamos, borrador de este libro, que es un poco caótico todo esto, y después hice una copia de seguridad en otro disco duro, que es este, se llama Jeremías, y aquí lo tenemos. Voy a trabajar desde aquí porque es más limpio y menos caótico dentro del caos que ya lleva. Vale, pues como os contaba, este libro se llama Toshiba. Bueno, pues después de más de 10 años trabajando como fotógrafo, la ansiedad que a mí me producía tener un archivo de 10 como fotógrafo profesional y otros 10 más, o sea, casi 20 años de fotógrafo amateur, me producía una ansiedad tal el pensar que yo podía perder esas imágenes que guardaba en mi disco duro, que empecé a plantearme el volcar todo esto en una nube. Cuando empecé con la nube, abrí mis discos duros, tenía otro entonces, tenía este primero que os he enseñado, Mati, y había carpetas que yo hacía años que no había vuelto a abrir, o sea, no tenía ningún tipo de control sobre lo que yo había guardado en esas carpetas. Y la verdad que fue una especie de arqueología dentro de mis discos duros, de buscar archivos, sacar mucha mierda, la verdad, porque era todo como una caja de Pandora, fotos, yo la verdad que no había hecho mucha limpieza, casi ninguna, o sea, lo típico que guardas, ah, esta no, pues esta tal. Y bueno, dentro de esta búsqueda saqué en claro varios conceptos, que era la sobreinformación, la primera a la que estamos sometidos ahora mismo, y otra, la que saqué más en claro, era la basura digital. Eran las imágenes en formato JPG que se convierten directamente en una fuente contaminante de CO2. Vale, entonces, os voy a enseñar un poco el libro por dentro, para que lo veáis. Es una especie, bueno, pues un disco duro tal cual, o sea, tú lo enciendes, esto es como si fuese el ordenador, la pantalla. Intenté meter mucho cable, muchas tripas, para que se diera el disco duro por dentro. Y bueno, ahora os enseñaré serie a serie un poco todo lo que tiene que ver con estas cosas. Bueno, el libro también le quise dar un toque más místico, porque desde el principio yo quería que se llamase Toshiba. Estaba, eso lo tenía claro, y lo que pasa que, bueno, por temas de copyright, le cambié la B por la V. Además, Toshiba quería que se llamara porque el dios Siva del hinduismo es el dios de la destrucción. Es el que acaba con todo para que pueda surgir algo nuevo. Y era un poco lo que a mí, mis miedos de destrucción de mi disco duro, era la ansiedad que me producía o la obsesión de que todo podía desaparecer. Entonces, con Toshiba lo tenía súper fácil porque el libro ya directamente se dedicaba a Siva, Toshiba. Le cambié la V, que ya con esto me salvaba de todo tema de la marca. Y bueno, fue así un poco, así de sencillo. También una cosa muy importante, yo siempre que he empiezo a trabajar, bueno, como muchos fotógrafos, comenzamos con una carpeta que tengo 100 carpetas de referencia por todo mi ordenador. Fui cogiendo imágenes, en un principio la primera maqueta que hice del libro las metí, las incluí. Son imágenes de internet que yo he ido guardando y que me venían muy bien con conceptos que yo quería meter en el libro, como la impersonalidad, el trampantojo, lo artificial. Conceptos que ahora mismo tenemos muy asociados a redes sociales. La obsesión de ser más guapo que nadie, de todo, la artificialidad de todo. Esta carpeta, por ejemplo, que ya te digo que en un principio lo iba a empezar a meter, al final decidí no hacerlo porque estaba ya demasiado lleno y no hacía falta porque se veía muy bien. Pero bueno, la quería enseñar también para que vieseis un poco con conceptos que he trabajado después en el libro. Vale, pues esta es la primera serie con la que empiezo el libro. Son discos duros. Yo me puse a trabajar directamente con los discos duros de mis amigos o donde iba o si de repente llevaba la cámara y estaba en una tienda y había un disco duro, les pedía hacer una foto del disco duro. La gente me miraba un poco raro a veces. Pero me parece una cosa muy interesante porque te hace pensar lo que contiene, el contenido de cada disco duro que es el mundo de cada persona o de cada empresa. O sea, te hace pensar en lo que se puede guardar en un disco duro, porque en mi caso al final ha sido mi vida entera y yo desde mi primera cámara he estado obsesionado con fotografiarlo todo y después de 20 años tengo en discos duros guardado toda mi vida, mi familia, mis amigos, mis viajes y a lo mejor para alguien no supone una gran importancia, pero no sé, para mí lo es. Los discos duros al final son una cosa rara, o sea, no es como, a mí me flipan, me parecen súper bonitos, es una cosa como, lo que yo desde pequeño pensaba que era el futuro, pues está dentro de todo esto, que es como la vida entera hecha una caja negra, con los productos de limpieza, o sea, no se le da el cuidado que deberíamos darle en realidad, porque, joder, se te juega un disco duro y yo me vuelvo loco, o sea, luego os contaré una cosa muy fuerte que me pasó después de editar el libro, fue justo hace un año, lo presenté aquí en Madrid hace un año, y después de un mes de tener ya todo el libro, tal, el disco duro donde tenía todo, que era otro, que no es este, se me cayó y dejó de funcionar. Luego después me, bueno, lo tuve que llevar a un técnico, me lo arregló, pero fue como locura porque no lo tenía todo, todo, todo en el primer disco duro, o sea, fue como, o sea, de verdad, ataque de ansiedad, que es todo lo que quiero contar yo al final en él, y me pasó un mes después de tenerlo, pero, y es por eso, por lo que os digo, por no cuidarlos. Este es mi disco duro, Matic, que me parece que es precioso, o sea, y es Porsche Design, que es hortera a no poder, pero me está saliendo muy bueno, lo tengo ya como bastante tiempo, cuatro años, no tengo las cosas más importantes ahí, por lo mismo, y ya directamente siempre del ordenador lo pongo primero en la nube y luego lo voy colgando, lo voy haciendo copias en estos dos discos duro, pero me parece una pasada, es como la película de 2001, cuando baja el monolito este, es algo como de repente que, pues venido del más allá, es una pasada. Pues sí, a ver, básicamente, también es muy característico lo de los discos duros, es el tamaño, ¿no? Y depende del tamaño, tienes un tesoro más grande o más pequeño, el legado, digamos que vas a dejarle a tu hijo, a tu sobrino, a quien sea, con este discos duros depende mucho de los teras que tenga. Pasamos a una serie que se llama Selfies, son todos mis selfies desde el 2001 hasta el 2016, que empecé con el libro. En 2016, paré, ya empecé, ya dije ya no más, salieron como unos 2.000 selfies. O sea, yo fui metiendo, bueno, abriendo carpetas como cuando empecé y fui metiendo todos los selfies que tenía habidos y por haber. Es muy curioso como el mundo selfie se incrementa con tu estado, con tu estado, si tienes pareja o no. Entonces, si no haces pareja, te haces un millón de selfies todo el rato, no paras, no paras, no paras, los juegas en redes, te haces por ver, claro, estás en el mercado, tienes que venderte. Y cuando dejas de estar soltero, pues dejas de hacerte selfies. Y a mí me pasó un poco eso. Y bueno, lo metí todo en esta serie en la que hablo un poco sobre la obsesión conmigo mismo y la obsesión que tenemos todo el mundo por reflejar una imagen, la imagen que queremos dar de nosotros mismos, que suelen ser unos parámetros que valen para todo el mundo igual. O sea, exactamente, en plan, la misma cara, el mismo cuerpo, el mismo cuerpo, el mismo tal, si me hago una foto con un café, tiene que estar aquí. Y es todo para vendernos, de alguna manera. Es muy sexual y creo que es para lo que buscamos es procrear, básicamente, como los animales, a través de imágenes, a través de JPG. Tengo una frase de Susan Sontag muy guay que me representa mucho. Y creo que representa mucho también el momento en el que estamos de la vida y de las redes sociales. Que es esta. Decía que la posesión de una cámara puede inspirar algo semejante a la lujuria. Y como todas las variantes creíbles de la lujuria, nunca se puede satisfacer. Vale, mira, esta es una serie que se llama Clones. Bueno, yo trabajo en prensa, que no os lo he contado. Trabajo en prensa y pues hago de todo. Pues empecé a hacer moda, luego hago sociedad, hago interiores, ahora estoy muy metido en los viajes. Con todo esto he ido creando un fondo de trabajo que tiene mucho que ver con el mundo un poco de la imagen personal o de la moda. Vamos, básicamente, que he podido sacar. Son castings de chicas. Y viendo, buscando en todos los castings que tenía, pues siempre a mí me mandan chicas para algún trabajo, me mandaban chicas para elegir para algún trabajo y había siempre un mismo patrón, ¿no? Que es la chica rubia de ojos azules, que es lo que buscan en todas las publicaciones. Bueno, no todas, ¿no? Ahora también está cambiando mucho, pero las chicas que te empiezan a mandar siempre... Ah, mira, voy a abrir todas. El patrón era siempre el mismo y... Había alguna, no, claro, pero bueno. Decidí hacer una serie con todas estas chicas. En el libro esta serie a mí me encanta porque son fotos que no son bonitas, son unos flashes que hacíamos, unas Polaroid, que le tirábamos en un momento para verle la cara, una de perfil y otra para el otro lado, frontal. Pero en el libro queda muy bien porque es como una especie de repetición de lo mismo. Aparte son muchas, son como veintitantas, que la estás viendo y la verdad que desconcierto un poco, ¿no? Que es como... es muy pesado, ¿sabes? Y es un poco también lo que yo veo en cualquier red social, que es siempre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Muchas de estas series, como digo, las tenía guardadas en mi disco duro y yo las he ido mezclando para que dialogasen unas con otras y he creado luego fotos o series a propósito para el libro, que vienen más adelante. Todo este comienzo es como fotos que yo ya tenía. Y esta que se llama Postizos, quiero reflejar el deseo que tenemos con ser otra persona, con estetizar la realidad. Porque la dictadura bajo la que vivimos ahora mismo, la dictadura de lo interesante, todo lo que tenemos que hacer es interesante y tiene que llevar un like. Hace que usemos... Bueno, en el caso del maquillaje, hace que queramos ser otra persona, que queramos taparnos o que queramos proyectar una imagen de nosotros mismos que, bueno, o nos mejora o nos empeora, depende. Todo esto... Estas fotos son un cuadro, pero a mí me encanta porque es un poco a dónde llevamos nuestra obsesión por mejorar, ¿no? Y luego, después de, a lo mejor, diez años lo ves y dices, pero si va a hecho un cuadro. Porque al final la moda cambia, por supuesto, pero la moda misma nos hace que nos convirtamos en desperpentos, en lo que no somos, pero, bueno, en realidad a lo mejor también lo somos. El caso, que aquí voy metiendo todos estos temas que tenía yo hechos y hice una colaboración también con un artista que se llama Error JPG que interviene fotos, digamos que comete errores con las fotos digitales. Me gusta mucho el retoque digital, lo defiendo, lo defiendo a muerte ya que es una herramienta más y, bueno, haciendo un retoque consciente y un retoque que no sea invasivo es algo que puede mejorar, por supuesto, una foto siempre y que todo el mundo lo va a usar y se utilizaba, ahora es digital, pero antes se utilizaba con productos químicos. En el caso de la fotografía o con pintura, exactamente con otro tipo de colores o de formas. Nunca se representaba a la persona, casi nunca. Entonces aquí esto era un poco la colaboración que hice era con una serie muy limpia de unos beauties para moda hicimos una especie de descomposiciones digitales hablando sobre esto. De aquí pegamos un salto a mi trabajo más social, fotos de sociedad que he hecho para una revista y, bueno, aquí un poco lo que hablo es sobre esas fiestas a las que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo a mi pueblo, yo soy de un pueblo de Ciudad Real muy pequeño, entonces, cuando yo me vine a Madrid empecé a trabajar en esto y con esta gente a hacer trabajos me preguntaba a todo el mundo y yo decía pero qué guay que es un puto cuadro, o sea, no podéis imaginar y es un poco lo aspiracional de que en nuestra sociedad idealizamos y en realidad es feo y es desagradable. Entonces, es gente venida más que se juntan y hacen fiestas en las que se ponen ciegos de comer y de beber, se ponen muy guapos o eso y creen ellos y también, pues, me ha hecho sentir muy incómodo estos sitios a la vez que he sacado fotos bastante divertidas, ¿sabes? Pero con gente que nunca me lo habría esperado pero sobre todo con gente que idealizan y en realidad no han hecho nada en su vida, ¿sabes? Y estamos siempre intentando llevar a más la estetización y nuestras inquietudes y nuestro... o llevarlo a esa manera de hacer que es la de la alta sociedad o la que nos han vendido cuando éramos pequeños o cuando estás en tu casa y en una botella. Después de esto empieza con una serie de animales y me interesa mucho la mirada inocente y muda de los animales que están ahí siempre mirándolo todo y después de esto se quedan tal cual y los tenemos sometidos, los tenemos encerrados y fíjate la paradoja que ahora nosotros estamos en lo contrario, ¿no? Ahora ellos están libres, muchos de ellos en libertad, están viniendo en Madrid ciervos y jabalíes y nosotros estamos encerrados detrás de una ventana viéndolos como comen. Estamos en un momento muy raro también. El concepto del libro también pensándolo ahora mismo habría cambiado mucho porque yo... o sea, no estoy haciendo una crítica de todo este mundo loco de JPG o de la sociedad, estoy haciendo una especie de reflexión del momento en el que estamos con redes sociales y todo este tema. La verdad que ahora mi cabeza está cambiando mucho porque gracias a las redes sociales estamos todos conectadísimos, estamos hablando todos los días con nuestra familia, estamos haciendo tutoriales que nos están salvando la tarde de estar aburridos viendo Netflix. Creo que, joder, al final las redes sociales que yo en este libro les he dado mucha caña no son tan malas. O sea, hay que saber llevarlas y saber cuándo utilizarlas. Pero bueno, el libro por supuesto tenía que tener su parte de turismofobia que yo en mis viajes pues bueno, he hecho fotos de todo pero me he centrado siempre mucho en la parte del turista. Y bueno, he fotografiado la parte del turismo más fea también además de la más bonita para este tipo de revistas pues me gusta ver la cara opuesta. O sea, en la revista sale lo bonito que son las playas vacías pero en realidad lo que hay detrás es esto que es una playa horrorosa una playa preciosa llena de gente llena de turistas. Y bueno, la masificación de cualquier sitio donde vayas ahora mismo yo estuve en Nepal en un parque y de repente este hombre tenía en su ordenador la bandera del Real Madrid y allí donde vayas siempre te preguntan por el Barcelona. Es como el fútbol es la unión ahora mismo entre las culturas. También muy curioso como la gente con la que te vas cruzando es siempre pues o muy joven o muy mayor. Y bueno, me gusta mucho toda la parte de iconografía en diferentes tipos de ciudades para establecer las normas. Esto de viajar que curiosamente ahora tampoco vamos a poder hacer en mucho tiempo y es una locura nos va a poner un poco en nuestro sitio porque de repente nosotros en todo este tiempo de bueno cuánto llevaremos viajando como locos 20 años desde que está Ryanair a mí me producía un efecto o sea doble como no sé si o sea me encanta viajar pero pero joder yo siento que estoy haciendo o sea que estoy invadiendo somos colonizadores y ahora mismo con el hecho de no poder viajar estoy como una especie de calma sé que no voy a viajar me jode mucho pero por otro lado también me crea una especie de calma esta es una serie que hice en un hotel de Costa Rica que son esculturas de toallas y bueno y es un es un cuadro pero bueno es todo el tema del turismo lo que hacen para para agradarnos ¿no? que es como ¿por qué necesitamos un perrito hecho alfombra hecho una toalla hecha perrito o yo que sé esto que no sé ni lo que es es macabro tiene un punto macabro esto es un elefante estamos hemos llegado a un punto de de bastante ridiculez porque porque es es ridículo es ridículo y esto contamina volvemos otra vez al tema de la contaminación que están contaminando con lejías para que tengas una toalla blanquísima o tengas cien toallas además del de este de este elefante maravilloso con todo esto del viaje hice una serie que era esta también que son digamos ciudades desde el aire en diferentes ciudades del mundo ¿no? aquí por ejemplo tenemos la plaza de las ventas tenemos Londres tenemos esto debe ser pues no sé una ciudad centroeuropea y bueno en realidad lo que era era una especie de bueno era una 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 maquetas que hay en Bruselas que se llama mini europe y es como un parque para ver las las principales maquetas del mundo plazas del mundo monumentos del mundo desde desde allí mismo y es es horroroso o sea es una cosa fea a más no poder y pero bueno le quise dar el el toque este desenfocado para un poco desde el principio engañar y luego ver la realidad que es es que era la maqueta el el mundo el mundo selfie es una cosa que me obsesiona bastante y y siempre que viajo intento hacer alguno estas eran unas chicas en en India que estaban un grupo de chicas haciéndose selfies bueno había de todo había chicos también por ahí como estamos obsesionados con con hacernos fotos en todo el lado todo el rato para para que alguien para que alguien lo vea para mandárselo a tu madre o mandárselo a tu padre y que la gente lo vea luego es muy curioso también como tu madre por ejemplo que ha visto una foto en la en la en la torre Eiffel tuya o bueno no tuya a lo mejor de una chica o tu madre o tu hermana y se va y se va a a París a hacerse la misma foto y se enfada porque esa foto que había visto en en internet o en 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 Instagram no es igual no es igual que la que haya visto porque porque está nublado porque la la foto no sale igual porque porque y que frustración crea ¿no? el decir es que está en la torre Eiffel y no me sacó un selfie un selfie de puta madre como esta chica que salía súper feliz que salía andando con una luz divina entonces todo esto de la de los selfies tiene una doble lectura y las redes sociales que pueden quedar mucha frustración depende un poco tu estado no sé he viajado a África también por trabajo y es muy curioso como la gente allí tiene una una digamos es una es mucho más inocente a la hora de mostrarse en una cámara no es como nosotros que ya sabemos perfectamente como como ponernos aunque aunque ellos dentro de de lo que cabe también son son de poses en plan de con los dedos tal porque lo ven o sea todo el mundo lo ven y ellos en su en su país esto en concreto era Zambia tenían sus teléfonos pero no no son no son teléfonos con grandes cámaras entonces como que no están relacionadas tanto con la con la fotografía lo viven de una manera un poco más naif y bueno en esta ciudad terminé perdido con con mi equipo en esta ciudad en un que nos estropeó el coche tuvimos que era un mecánico y la gente nos veía con allí nos preguntaba qué hacíamos era muy era una cosa muy rara porque ellos además de de ellos digamos que tienen una imagen nuestra idílica en plan qué hacéis aquí por qué venís a nuestro país por qué venís a África si vivís en Europa y claro tú le explicas no pues estamos sacando un reportaje de tu país porque es precioso y vivís vivís de una manera que pues mucho más cerca de la naturaleza y es algo que ahora mismo pues se valora mucho en Europa dentro de entre comillas claro y ellos no lo entendían pero bueno esta es una serie también hablando de África sobre la apropiación cultural digamos que y la expropiación que le hicimos de sus tierras le robamos todo le saqueamos y nos quedamos con su con su pintura hace unos años en Sudáfrica sobre sobre esto con máscaras africanas y telas la migración las migraciones que se están produciendo ahora mismo en el mundo es curioso que las vemos como como algo pues bueno lejano porque digamos vienen a nuestro país no somos nosotros ellos vienen aciende y nos invaden nos están invadiendo ahora ellos son los invasores y les les echamos es una cosa muy triste y me pone muy muy no sé muy nervioso estas fotos las hice en una playa en Malagua y ellos no estaban huyendo de nada y estaban cenebrando el día de fiesta y fue súper bonito porque nos invitaron allí a participar con ellos bueno pues jugué con ellos con todo el tema de los teléfonos de los selfies que los llevaban y me me lo me lo pasé genial y me hizo plantearme pues muchas cosas y sabes de 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 como los tratamos a ellos cuando llegan a nuestras playas y y como nos tratan ellos cuando llegamos a a las suyas es una cosa que me bueno me emociona bastante y sobre todo que hay niños que que te que te están que te están que están aprendiendo un poco de 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 la situación bueno con todo el tema del del turismo esto es una serie que hice que se llama Predator y es un videojuego mi padre nunca ha viajado fuera de España entonces yo decidí meterlo en un videojuego en el que se iba a la selva peruana que era que era esto entonces en mi padre es cazador cazador manchego que se va todos los domingos de montería y y bueno pues hice un juego una analogía un poco con todo lo metí en en la selva peruana que yo había estado el año anterior y elegíamos esta era la pantalla para elegir un arma después del arma utilizaba o sea elegías a tu a tu a tu a tu cazador que es mi padre que es una especie de sim pixelizado y luego los 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 animales con los que quiere que caje entonces después de eso ya pues él se iba en busca de de la selva peruana en en busca de de su presa que digamos eran turistas en la cumbre de Machu Picchu y y bueno esto todo en torno al al turismo con mi familia siempre hago fotos y siempre les estoy metiendo tengo cientos de carpetas con mi familia hice otra también acerca de de la digamos de la de la de la individualidad y sobre como las redes sociales nos están exponiendo a un a que todo el mundo sepa quién eres y a que todo el mundo te conozca entonces creé esta serie que era una especie de tribu a la que nadie le ha visto la cara es la última tribu que queda en España que nadie le ha visto la cara entonces ellos se esconden en un olivar en Ciudad Real y son 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 digamos verdes porque llevan un croma entonces tú no le puedes ver no le puedes ver la cara y nadie los conoce con todo esto de la individualidad y hay una serie que hice hace como tres años que se llama Virus y viene muy bien también ahora por eso me hace mucha gracia ahora cuando estaba viendo ayer todas las series y preparando un poco el vídeo me fui encontrando con cosas que joder ahora me ponen un poco los pelos de punta porque bueno yo aquí quería hablar sobre todo aparte de la individualidad y el miedo a las enfermedades que hay por ahí un poco quería hablar sobre lo solitario de las redes sociales y lo y lo lo que nos hacen separarnos del resto del mundo y de las personas y aislarnos pero pero bueno estaría hoy estas fotos pues muy muy en 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 el momento de sacarlas también con todo el tema de de los clones que al principio vimos yo quería trabajar me interesan mucho los temas del filtro de Instagram ahora mismo todo el mundo se pone el filtro y es súper guapo y en esta sociedad que digamos la vejez no no lo no está no está vista no digamos no no es que no esté vista la vejez no no voy a empezar a abrir aquí la vejez no sirve en la sociedad en la que vivimos lo que lo que necesitamos es gente joven y gente guapa entonces aquí hice una especie de ciborg utilizando fotos que tenía de archivo de de chicas jóvenes con con caras de gente de señoras mayores casi todas son de mi pueblo con 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 los ojos de 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 otra chica más más joven entonces me salió una cosa como un poco loca pero que me gusta bastante que son un pues una especie de cibos así muy esperpénticas pero en el libro también hay pues son pues bastante son como veintitantas y me impresiona mucho verlas es como un poco locura fui de fui de mejor retocadas que eran las primeras a a peor entonces como que tú al principio ves algo raro y dices uy esto que raro y al final ves una especie de cara de chopper con ojos y y bueno notas saco el retor que era lo que yo quería ver con digamos que el tema de la basura digital que es todo lo que engloba al libro es el es el centro de conceptual de mi pieza y bueno busqué unos basureros por google me descargué imágenes de los basureros más grandes del mundo en brasil en sao paul hay un basuro que es una locura en india y fui mezclándolo con con estas fotos digamos que podría ser una refugiada una refugiada siria esto lo hice cuando estaba todo el de 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 los campos de refugiados de los sirios en 2000 fue 2018 o algo así que era una era una locura y bueno vestía a un amigo un poco acumulando acumulando ropa y metiéndolo en en basureros en basureros del mundo todo esto que es un poco locura y sobre información a mi lo que me producía era era una ansiedad que vamos a ver vamos a ver un vídeo que hice con una amiga actriz y es es un ataque de ansiedad entonces lo vais pasando rápido porque es un poco es un poco largo 10 minutos y y bueno es una persona también un ataque de ansiedad estuvimos trabajando por lo que a ella le producía lo que le podría producir un ataque de ansiedad y yo hice primero un vídeo con todo esto y y después 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 de esto lo voy a dejar aquí puesto y voy abriendo fotos y después del vídeo hicimos unas fotos que son estas digamos esto está en pleno ataque de ansiedad un poco la saturación que a mí me produce esto nunca me ha dado un ataque de ansiedad la verdad no tengo mucha idea pero creo que me de seguir así y con esta locura de sobreinformación yo el año pasado bueno fue cuando terminé el libro me me hacía pensar en si algún día me dará me dará un ataque de ansiedad por por no parar de 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 por estar machacado continuamente en tanto en redes sociales como en en casa en en televisión en en series por por imágenes que 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 bueno ya casi todos las hemos visto y seguimos consumiéndolas ¿no? esto es el libro lo cierro con 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 tres series unas son un poco para compensar toda toda esta locura son unas series de sobre las esta primera es sobre fondos de escritorio que crees como es todos tenemos nuestro fondo de escritorio que es un un paisaje idílico a que pues pues probablemente no vayamos pero bueno yo cuando cuando he ido viajando pues he hecho fotos así de este tipo de paisaje para para esto luego hice unos montajes también con 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 imágenes de caras un poco simbolizando el el dios el dios que no que todo lo veo el el dios o lo que como queramos llamarlo ¿no? en en estos fondos de escritorio los últimos pueblos ¿no? que habitan el mundo y que estamos tan tan desligados de de ellos la siguiente serie son la la santísima trinidad digamos de la religión hinduista que es lo hice con niños también jugando un poco con la mirada esa digamos inocente como los animales que son los que se enteran de menos o lo ven desde su punto de vista mucho más mucho más mucho mejor desde luego el nuestro esta es la la santísima trinidad digamos que lo componen tres dioses que es el dios creador que es Brahma el dios Vishnu es el dios que protege que sería este y el dios Shiva que es el dios de la de la destrucción que es el que el día del fin del mundo lo destruye es el que lo destruye y luego vuelve a crear uno nuevo yo no soy hinduista ni nada pero la verdad que me resulta tan bonito y también poético que que me hace mucha me hace mucha gracia me hace me gusta esta es la última la última serie que son unos chakras que los he metido por todo el libro también en el diseño gráfico de la caja en la portada y son tres chakras del hinduismo de los puntos energéticos que conectan un poco con el corazón con la creatividad un poco con lo que a mí me ha me ha servido para hacer este libro y bueno el libro en sí tiene tiene una frase escondida entre 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 todas las páginas que es on namas y vaya yo lo he separado por letras entonces cada serie está separada por esta por esta frase que quiere decir verdad simplicidad y amor que es las bases para vivir adecuadamente según esta religión y me parece muy bonito y bueno pues más o menos es esto esta locura de de libro o sea dentro de de todo esto pues tengo carpetas con con dosieres link design pdf que he ido enviando con para para las cajas digamos como he ido montando todo tienes que ser muy ordenado desde luego para para poder hacerlo yo no lo soy o sea lo hice estas carpetas las hice después bastante después de de tener el libro porque porque si no te vuelves loco pero pero bueno es así voy a poner un vídeo con con todo el libro que dura un minuto y voy a leer una parte del del prólogo que me hizo jorge y que tengo aquí señalado vale y con esto yo creo que ya habéis tenido suficiente de basura digital vale si en épocas preteritas la gente pasaba mucho tiempo mirando pocas fotografías hoy el ritual se invierte y apenas estamos unos instantes mirando un sinfín de instantáneas la convivencia con la imagen ha cambiado nos sentimos invadidos de nuestras propias fotografías acumuladas en soportes que parecen ciudades lugares por los que uno transista sin saludar demasiado para poder así llegar a nuestro destino que parecen Gracias por ver el video.